Hola alumnos y apoderados de Segundo Medio Este es ya el tercer video de la serie y parte repitiendo un mensaje que ya he dado anteriormente el de quedarse en su casa idealmente haciendo la tarea de lenguaje, la más importante de todas idealmente leyendo el libro que espero que estén tan intrigados como yo lo estuve cuando lo leí pero también quisiera reflexionar sobre esta misma medida de quedarse en casa que parece un gran sacrificio para muchos, a otros les dará lo mismo pero en el fondo esta medida representa un gran paso hacia la empatía algo que nosotros necesitamos como humanidad que es pensar en el otro, pensar en proteger al otro al más vulnerable por lo tanto quedarse en casa no solamente significa yo estoy tratando de no contagiarme sino que tampoco contagiar a los demás cuidar al grupo más vulnerable al grupo de mayor peligro en esto que es la tercera edad los abuelitos, cuidarlos a ellos por lo tanto nuevamente yo quisiera llamarles a quedarse en casa a cuidarse para que pronto puedan volver al colegio yo les comentaba en un video anterior que yo ahora estoy en mi casa trabajando pero cuando estuve en el colegio y no estaban ustedes era muy muy triste no era grato yo me imagino que la mayoría piensa en el colegio y dije no van los alumnos y uno como que está contento claro, es más tranquilo pero en mi caso yo me iba a trabajar a mi sala y la sala vacía es un ejemplo de lo que pudiera ser claramente un cuerpo sin espíritu ustedes son los que le dan la alegría los que le dan la razón de ser a todo lo que hacemos estos mismos videos si no fuera por ustedes no tendrían sentido así es que hacia esto apunta el tema de quedarse en casa a cuidarse para que pronto nos podamos ver siguiendo con lo anterior les cuento que la pauta la van a enviar en un texto digital ¿cierto? para evitar salir para no exponerse y dentro de los puntos que estábamos trabajando está este de que utiliza un vocabulario variado y preciso ya correspondiente a un registro formal el registro formal tiene que ver con evitar grosería que ahora al ser escrito no creo que se dé no tiene sentido pero también evitar palabras como la cuestión, esto hablar de un escribir digamos de una manera como imprecisa ¿qué tiene que ver esto? vamos punto a punto al decir variado hablamos de correferencia el gran concepto en el cual ustedes han avanzado muchísimo muchas veces ustedes mismos me aportan a mí me quedo pegado en la pizarra no sé qué palabra poner ustedes me van aportando y como concepto implica evitar repetir una misma palabra en un párrafo o idea ya estábamos hablando de las mascotas repetir a cada rato las mascotas, las mascotas no tiene sentido ya usted tiene que ir aplicando otras palabras por ejemplo animales de compañía ya es un concepto preciso y que tiene que ver también con lo que está acá entonces al hablar de precisión de los conceptos yo me refiero a que tenga cuidado con algunos conceptos que pudieran generar confusiones en el caso del ejemplo que aparece aquí no es la tenencia responsable no es tener cuidado con las mascotas porque se puede malinterpretar esa información o se puede interpretar de otra manera así como que tenga cuidado con las mascotas que lo pueden atacar o uno pudiera poner en su texto no hay que tener cuidado con los perros yo pudiera pensar que me van a atacar los perros entonces son expresiones imprecisas que puedan confundir al lector pasamos entonces ahora a los otros puntos emplea un volumen y pronunciación y entonación adecuado no nos sirven porque eso era de la exposición oral adopta gesto y postura tampoco hubiese sido genial estar en clase y practicar esto pero no se puede mantiene contacto visual con la audiencia tampoco el material de apoyo que complementa la exposición no era el powerpoint que íbamos a hacer después de redactar el texto no lo vamos a hacer por ahora expresa las ideas sin leer de un texto tampoco es su propio texto que me van a mandar y aquí sí aquí sí demuestra conocer muy bien el tema investigado aquí este punto está en estrecha relación con el número 11 y tiene que ver también con evitar la información incorrecta ya no ponga no ponga cosas que no corresponden ya retomando las ideas anteriores con referencia cierto entonces repetir la misma palabra en una idea en un párrafo cierto no hacerlo la precisión de los conceptos usados habíamos mencionado los errores tener cuidado con la mascota tener cuidado con los perros pero por ejemplo en este tema decir en Chile no hay leyes que protejan a los animales yo lo pienso yo creo que las leyes que hay en Chile no son suficientes pero no es que no hayan leyes que protejan a los animales uno de pronto cuando parte un texto de un tema que le apasiona es al tiro muy radical ya yo si este fuera un texto como argumentativo yo de más que parto con un texto que diga sí no hay leyes que protejan a los animales por lo tanto tengan cuidado con poner información que no corresponda pasamos ahora a otro indicador expone la información ordenada en introducción desarrollo y cierre o conclusión ya aquí yo simplemente les voy a hacer un pequeño repaso de lo que era cada uno de estos conceptos introducción, desarrollo y conclusión vamos por el primero en la introducción se da a conocer el tema del texto hablaré de esto de esto y aquello cierto se expone el propósito del autor el propósito aquí es explicar explicar perdón explicar cuál es mi propósito yo quiero decirle a alguien quiero informarle quiero llamarlo a la reflexión ahí yo tengo que decir cuál es mi propósito los procedimientos a seguir investigué sobre esto seleccioné tal antología busqué tal cosa ahora como están trabajando en clase me metí a tal página web saqué tal información ya y lo importante de la introducción es que tenga un tono ameno y sugerente para llamar la atención del lector entonces retomando el texto que yo estaba el texto imaginario que estamos desarrollando acá ante todo partir así como quieres a tu perro quieres a tu gato qué aportan ellos en la familia y después empezar como a desarrollar las ideas y todo ese cuento ya eso sería como una forma como de llamarle la atención al lector después en el desarrollo aquí ya empiezo como entre comillas cierto a desarrollar las ideas por eso se llama desarrollo ya y principalmente recordar que el orden más utilizado es que va de las ideas más amplias a las más específicas es un orden deductivo como se llama no lo voy a explicar conceptualmente y que tiene que ver también con nuestro modelo I12 el cual vamos a ver después también ya y de lo más general a lo más particular cierto dando los datos puntos de vista y toda la información que corresponde por último la conclusión que corresponde a una breve síntesis de todo el texto yo hago un resumen chiquitito de todo lo que hablé voy vuelvo a mencionar lo más relevante del tema tratado hago una conclusión es decir una inferencia una reflexión personal cierto de todo lo que he dicho y la planteo como una opinión y también se pueden poner acá como sugerencias proyecciones pero lo importante es que la conclusión tenga un carácter como personal acá lo que yo les decía anteriormente podría ser así como bueno analizamos todos los procesos de la tenencia responsable de mascota pero creemos que las leyes que hay en Chile son insuficientes se necesita más leyes por ejemplo esta eso sería una muy buena conclusión para este texto imaginario que estamos tratando entre todos les recuerdo y siendo transparente con ustedes que esta información está tomada de la página de educar Chile se las recomiendo tiene súper buen material para avanzar y y por ejemplo si quieren profundizar en alguna cosa no solamente lenguaje aunque lenguaje es lo más importante pero también tienen de los otros ramitos que se rellenan a la hora del día eso los voy a dejar con una imagen muy importante aquí está mi amigo Shakespeare se llama William Shakespeare cachése el nombrecito que tiene y él está viendo lo genial que le está quedando su tarea de lenguaje así que haga una buena tarea porque si la hace mala no solamente se va a ganar un 1 sino que además le va a romper el corazón a mi perro adorado así que les mando un abrazo nuevamente cuídense mucho mucho cuiden a sus cercanos también no los expongan y estamos en contacto hasta pronto